Mi hermosa Princesa, reina divina del salario María Joana Vas a patear carajo Andas diciendo que te marcharás Quieres volar a otro cielo, Salay No te preocupes si a ti puedes ir Pero recuerda triunfarme a Salay Tanto dolor que me causa tu amor Tanto cariño desprecias, Salay Jamás te olvides de mi cariño No te equivoques de rumbo, Salay Si te vas con un reina fugaz En mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverás Si te vas con un reina fugaz En mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverás Si te vas con un reina fugaz Rompe su caldo, rompe su caldo Rompe su caldo, rompe su caldo Andas diciendo que te marcharás, quieres volar a otro cielo, Salay No te preocupes, ya te puedo decir, pero recuérdate y váme a Salay Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias, Salay Jamás te olvides de mi cariño, no te equivoques de rumbo, Salay Si te vas con un reina fugaz, en mi vida también morirás, los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás Si te vas con un reina fugaz, en mi vida también morirás, los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!